La cerveza Sustento Económico de México Cada vez que compramos una cerveza apoyamos a toda la agroindustria de la cerveza en México desde las personas que siembran la cebada, los repartidores, los micro cerveceros, los macro cerveceros, meseros, bartenders, restaurantes y todas las tienditas que hay en México Y para que veas la importancia que tiene la cerveza como sustento económico de México te voy a dar un dato que la cámara de la cerveza nos da Hay 800 mil tienditas de abarrotes en México Y esas 800 mil tienditas que hay en nuestro país reciben el 30% de sus ingresos de la venta de cerveza Así que imagínate la importancia que tiene la cerveza en la economía en México Pero eso sí, no solo para las tienditas Y te voy a dar otro dato que la cámara de la cerveza y de la malta nos ofrece Te voy a dejar por cierto un link aquí abajo en la descripción Que el Inegi y la cámara de la cerveza nos ofrece En donde ellos hicieron un proyecto que se llama Conociendo la cerveza en México Por si te interesa saber más de este tema Y es que en México hay 288 actividades industriales Estando la agroindustria de la cerveza entre las 20 actividades más importantes manufactureras en México Siendo el número 19 Entonces ponte a pensar De 288 actividades manufactureras en México Industriales súper importantes para la economía del país La cerveza está en el número 19 Y es que la agroindustria de la cerveza aporta el 1.5% al Producto Interno Bruto de México Imagínate todo lo que es Y es que en el año 2021 la cerveza se consolidó como el principal producto de exportación en México Exportando 5.618 millones de dólares Representando así el 23% de las exportaciones de México Y les voy a dar otro dato súper importante Porque mucha gente piensa que las cervezas que más se consumen en el mundo son las europeas Pero no Fíjense que de cada 5 cervezas que se consumen en el mundo Una es mexicana Y desde el año 2010 por si no sabías Nosotros nos consolidamos México como el principal exportador de cerveza en el mundo Y el número 4 en producción a nivel mundial Bueno y te voy a dar las razones más importantes por las cuales debes de tomar cerveza El número 1 es que al menos 5.000 familias de México intervienen o se mantienen del proceso de la agroindustria cervecera Plantando al menos 300.000 hectáreas de cebada Claro que se usan otros granos también en la elaboración de la cerveza Como es el trigo, el maíz o inclusive a veces arroz usan Pero la cebada que es el ingrediente principal de nuestra cerveza Así que esa es una razón súper importante por la cual consumir cerveza Otro motivo de gran importancia para consumir cerveza Es que 700.000 empleos en México se ven impactados en la agroindustria cervecera Entre agricultores, repartidores, meseros, bartenders Y las personas que atienden en las tienditas Y boda esta industria que está alrededor de la cerveza Así que al tomar cerveza tú estás contribuyendo para que esas personas conserven su empleo Y un motivo súper importante que a mí me interesa mucho porque es a lo que me dedico Es que en México hay 600.000 restaurantes que venden cerveza Habiendo más de 100 variedades en México de cerveza Imagínense la oferta gastronómica que ofrecen los restaurantes Un centro de consumo es un lugar de esparcimiento donde va la familia a pasar un rato muy a gusto Después del trabajo o en un fin de semana Por eso tenemos que apoyar el consumo de la cerveza Porque también dependen 600.000 restaurantes de que tú consumas cerveza Y qué tal el día de hoy tú ya consumiste alguna cerveza Para seguir apoyando la economía de México Para seguir apoyando el sustento de miles de familias en México Pues te invito a que tomes una cerveza Así que salud